Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, China otra vez. Vamos a ver un par de noticias que relacionan con lo que hablamos la semana pasada. Si hace unos días decíamos en un vídeo que el Bitcoin era un posible caballo de entro ya para China, hoy lo que vamos a ver es la reacción de China y hacia dónde van los tiros en China. Otra cosa es que sea posible o no lo que plantean y si tendrán éxito o no. La primera noticia son las comisiones de Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque han puesto una tasa de 0.2% por transacción. Es una tasa bastante habitual en mercados financieros normales. Realmente sería la mitad, 0.10, 0.07, 0.15, pero 0.20 también es una tasa bastante normal. Entonces, en estas casas de cambio, son a través del yuan a Bitcoin, pues aquí tenemos BTCC, OKCoin, Wobi y en fin. Al final tienes que, la idea es poner esta tarifa tanto a vendedor como a comprador. ¿Cuál es el objetivo de estas tarifas altas? Pues desincentivar la compra de Bitcoin. Ni más ni menos que esto. Esto es al final, todos los temas de tasas, impuestos, etc. El objetivo es cobrar, pero sobre todo desincentivar. ¿Cuál es el...? ¿De dónde viene todo esto? Pues todo esto viene de las inspecciones que ha hecho el Banco Popular de China, el BTCC, el BTCC, y están, digamos, intentando frenar la manipulación del mercado y la volatilidad extrema. Bueno, esto... bastante discutible, este tipo de cosas. Lo que quieren, desde el punto de vista, es desincentivar que la gente compre Bitcoin y que se convierta en una verdadera alternativa a la moneda oficial del país. ¿Todo esto de qué surge? Bueno, pues surge de inspecciones, de irregularidades, actividades fuera de los márgenes regulatorios, etc. Y todo esto al final se traduce en quitar la posibilidad de operar con margen para comprar o vender Bitcoin. Y esa es una. Y la segunda es colocar impuestos. ¿Para qué? Pues para que... o tasas, de alguna forma, para desincentivar el comercio con Bitcoin. Pero todo esto es una... digamos, un proceso completo. O sea, China ha empezado a tener problemas de devaluación de su moneda, no tanto porque ella quiere devaluar, sino más bien porque le hacen devaluar. Y eso no es... y eso no es lo... Eso no es bueno para China. ¿Vale? No nos engañemos. Entonces, esto además coincide con que a principios de año 2017, pues prácticamente una onza de oro y el Bitcoin eran prácticamente lo mismo a nivel de precio. Luego se impone un control de capitales para no... digamos, más regulación en el intercambio y las transacciones de capitales con el yuan. Con lo cual la gente, como no es tonta, pues se pasa al Bitcoin. Entonces, este tipo de controles provocaron la caída del Bitcoin fuerte, porque, claro, al final no hay unas transacciones que tú realmente puedas controlar. Es decir, ¿qué quieres? Pues de alguna forma imponer un control sobre algo que escapa de ti. Y no sé hasta qué punto es posible o no llegar a ese control. Lo que es cierto es que lo van a intentar. ¿Vale? Porque también están allí, pero se están manejando grandes volúmenes... Pero claro, al final eso tiene que estar controlado. De alguna forma controlado por parte del gobierno. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que, según viene aquí en el portal bitcointi.org, 98% de la negociación de Bitcoin se hace con yuanes y el 70% del poder de minería está en China. O sea que prácticamente es una moneda china, pero es una moneda china sin control de los chinos, o sea que es una moneda que viene en el fondo de fuera y que los chinos han adoptado muy bien porque es una fuente de ingresos bastante interesante y se maneja bien, se hacen transacciones muy rápidas y al final hay muchos chinos por el mundo. Con lo cual, si queremos enviar dinero, pues es bastante sencillo enviarlo a través de Bitcoin. Entonces tenemos un cóctel importante, inspecciones a las casas de cambio, un control en la relación dólar-yuan y también Bitcoin-yuan y Bitcoin-dólar. O sea, regulación, control, influencia en el gobierno, pero ¿dónde está el problema? ¿Y si esto al final se les va de las manos? Porque dice, sí, 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 controlamos el Bitcoin, pero el Bitcoin hay un 21 millones. Un impulso de fuera comprando Bitcoins, superando los niveles que alcanzó previo a la intervención del gobierno de China, puede ser muy peligroso para China. Entonces vemos la segunda noticia y ya nos da un poco más pistas. Concluye con éxito Banco Popular de China, el PBOC, concluye con éxito pruebas de una criptomoneda nacional, o sea, un yuan virtual. Esto se hizo a principios de diciembre. Se concluyeron las pruebas para el desarrollo de transacciones y liquidación para la aceptación de facturas utilizando criptomonedas basadas en la tecnología blockchain. Estos, o sea, actuamos sobre el Bitcoin, actuamos sobre las casas de cambio, ponemos una tasa a las casas de cambio para Bitcoin, prohibimos el margen y sacamos una, probamos la, pero por un lado, y por otro lado, estamos probando la tecnología Bitcoin para crear una moneda nacional en lugar de utilizar las descentralizadas que ya existen. Esto, esto es atar cabos, entonces, atacamos lo que, o sea, cogemos lo que viene de fuera que nos interesa, que es el Bitcoin, perdón, que es la blockchain. Haremos, hacemos un desarrollo basado en la tecnología blockchain, probamos que está bien, empezamos a hacer un piloto, que además se conectará con la bolsa, y que también será una plataforma nacional para procesos de facturación. Y por otro lado, atacamos el Bitcoin y las, eh, y las casas de cambio de allí. Luego, ¿qué hacemos? Vamos, demonizamos el Bitcoin de fuera, pero hacemos uno nuestro, centralizado y controlado. Otra huida hacia adelante. Al final, no hay nada más, como diríamos, no hay nada más, no hay nada más raro que un banco central que controla una tecnología y que la demoniza, y que a la par utiliza esa tecnología para, para hacer algo parecido, solamente que controla a poner, por él. A mí me suena a pataleta. O sea, nos encanta el libre mercado y nos encanta la, eh, el mundo globalizado y todo, en todos los sitios, menos si se meten conmigo. Como el Bitcoin le estás haciendo daño, pues vamos a hacer un Bitcoin nuestro. Y yo pensaría, vamos a ver, ¿me quitas esto para ponerme en lo tuyo? Tú te fías. No sé, yo, sinceramente, creo que tienen todos mucho, mucho morro. O sea, controlamos esto y decimos que es un demonio. Le ponemos un montón de tasas acá y a la par empezamos a probar el nuestro propio control. Eso sí, controlado por nosotros y supervisado por nosotros. Sinceramente, creo que lo que van a conseguir es que todos estos controles de los bancos centrales, empezando por el de chino, van a conseguir una explosión del Bitcoin, que sea una moneda de refugio en China, espectacular. Y eso arrastrará al resto del sistema económico mundial. Porque lo que peor puedes hacer es atacar algo y a la par, hacer algo parecido. O sea, es como decir, ¿qué malos son los coches? Y luego entonces un coche. Sí, pero este es mi coche y los otros son los coches de los otros que son descentralizados. O sea, ¿voy a fiarme de una moneda centralizada por ti? ¿O prefiero utilizar algo descentralizado por todos? Porque al final el Bitcoin es de uso común en todo el mundo. Nos guste más o nos guste menos. En fin, bastante simpático y esta, entre comillas, guerra alarvada económica no ha hecho nada más que empezar. Y desde luego, creemos que China se siente bastante amenazado. Es una buena señal para el Bitcoin, no nos engañemos. Costará más, costará menos, pero creo que es el enemigo incómodo que a ninguno le ha gustado tener. Gracias. Un abrazo y hasta siempre.